Dios de Jacob, el gran yo soy Rey de gloria, Hijo de Dios Voz de muchas aguas, tú eres la canción Más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor Hoy se oye rugiendo, al león de Judá 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 Rugge, rugge, rugge La profecía creció, el Mesías descendió Solo tú eres digno, de abrir el nido El cordero fue inmolado, pero el león se levantó Hoy se oye rugiendo, al león de Judá 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 Rugge, 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 rugge El león de Judá Prepara hoy, el camino de Dios Prepara hoy, el camino de Dios Prepara hoy, el camino de Dios Prepara hoy Prepara hoy Prepara hoy Hoy se odierugiendo Al león de puta Hoy se odierugiendo Al león de puta Hoy se odierugiendo Al león de puta Hoy se lo derrugiendo al león de puta Hoy se lo derrugiendo al león de puta Hoy madre se ha alzado con concreto en mi hermano Hoy madre se ha alzado con concreto en mi hermano Hoy madre se ha alzado con concreto en mi hermano Hoy madre se ha alzado con concreto en mi hermano Hoy madre se ha alzado con concreto en mi hermano